Existió un tiempo lejano en la Argentina una manera auditiva de entretener a las mujeres, hombres, niñas, niños, mascotas, en fin, a la humanidad entera, en la comodidad del hogar o en los bares de barrio, en los clubes y hasta en las ventanas abiertas de alguna vecina solidaria. Hablamos de la amada, vigente y necesaria radionovela, radioteatro, radio a lo que quieras. Aquí, algunas de sus figuras más importantes, sus historias más amadas, más odiadas, sus vidas privadas y públicas, su inefable relato que atrapa y enamora. ¿Están preparados para este viaje en el tiempo? ¿Están preparados para dejar volar la imaginación, llenar de ojos, de boca y de rostros tantas voces? La aventura nos aguarda y en ella el misterio, el amor, el miedo, los secretos, las revelaciones y todo lo que envuelve la vida de los seres humanos, sus pasiones, sus deseos. Y en esta historia, donde los fantasmas acarician la frente de los dormidos y susurran en la silenciosa noche de campo, nos proponemos reflexionar sobre la vida misma. ¿Qué es más sentido alguna vez que el pasado volvía? Volvía con una ráfaga y agasaba con todo lo que nos rodeaba. ¿Por qué es sabido que avanzamos en la vida? Sin mirar atrás, porque podemos tropezar y caernos. ¿Pero qué pasa cuando el pasado y el presente conviven bajo el mismo techo? ¿Donde quienes habitaron estos cuartos siguen ahí y reclaman su verdad? Preguntas que encontrarán su respuesta en este viaje. Por eso, sin más preámbulo y empezando por el principio de los principios, donde todo se gestó y nació, conoceremos a quienes le darán vida a estos personajes. Por eso, invitamos a quien quiera oír, que oiga. A quien quiera soñar, que sueñe. A quien quiera cerrar los ojos o usar lentes. Pero sobre todo, a escuchar la vida un rato. Hola, probando. Hola, hola. Probando. Juanisa, ¿se escucha bien? A ver, hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, pasa, querido, pasa. Me dijeron que viste para una entrevista, ¿no? Bueno, esto no es foto, nada, ¿no? Porque fui un poquito desarregrada y la verdad que primordial la presencia. Primero, me presento. Yo soy María de los Cielos Despejado. Sé que en mis padres tenía un amor hacia mí extraordinario. Sin apellidos despejados, ¿a quién se le ocurre poner una criatura de María de los Cielos? Te comento que esto arranca a mis niñez. Niñez. Hermosa, hermosa, hermosa niñez. Recuerdo, aún recuerdo el paisaje. No se me borrera. Todo esto arrancó en la montaña. Pasé. En la montaña. En la montaña del muro y cabía entrar a mi casa. Recuerdo la voz suave. Subíme a mi madre. Gritando desde la casa. ¿Dónde están los ravioles que cocinó todo bueno hace 15 días? ¿Qué sé yo? ¿Dónde están los ravioles? Dice yo, ¿qué pretendés? Que lo comamos. Otro día, por ejemplo. ¿Dónde están los zapatos de la prima? No. No llegaba al alcance de su mente. Sabés que yo no tenía 20 años y cansaba 38. Dice yo, ¿dónde querés que me meta los zapatos de la primera comunión? Por favor. Ni hablar, etcétera, etcétera. Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos de la comunión. Los zapatos de los 15. ¿Dónde querés que me los meta? Ni hablar de mi primo hermano. Vino un día. Y se perdió en la montaña. En la montaña de Muguré, por supuesto, en el de atrás de mi casa. En el de atrás de mi casa. En el de atrás de mi casa. En el de atrás de mi casa, pobrecito. Todo empezó ahí. Por los gritos. Listo, va, grito, bien. Hasta que un día yo, correctamente, sobre desarrollada. No, su no. Híper desarrollada. Los términos a veces se me mezclan un poco. Decidí armar con unas garras. Y por supuesto, de tomate vencido. Porque era normal. En mi hogar. Y un hilo de codón. Hace un poco un teléfono. Por saber que no se grite más en este hogar. Y así fue. Así fue que nos empezamos a manejar con la latita y el grito. O sea, no lo patente. ¿Vos sabés que tendría que haber patentado en este momento? Hasta que quien sabe dónde. La venía de un papel. Algo. Algo que únicamente sabe de una mente tan privilegiada como la mía. Bueno, así fue. Un día determinado decidí que se terminaban los gritos. Se terminó la latita. Se cortó el hilo. Y fui camino al pueblo. Allí, en la virilera. Virilera del pueblo. Donde tenés un maniquí desnudo. Una muñeca. En el medio del maniquí la muñeca. La lenteja. Un paquete de arroz. De algún que otro fideo. Nunca me marca. Y en medio de todo el arroz. Y las lentejas. Estaba el micrófono. Ah. Dije. Este es para mí. No hay alternativa. Algunos que no se van a mí. Entonces. Por ejemplo, esta belleza que ves acá. Le decidí a modelar. A modelar vasijas al barro. Viste. Pero bueno. Fue bueno. Jóven a la venta. Le prendí muchas vasijas. Hasta que junté. La plata exacta para el micrófono. Me va a caer una inflación de la puta madre. Y me alcanzaba para comprar. El paquete de lentejas. Chau, un micrófono. Chau, un micrófono. Igual complicó mi sueño. Lo que sí, diez años después. Porque fue la plata que borraba. No me alcanzaba. Y para un boleto. El champía. Bueno. Así fue. Cuando tú entras con mi mano. Decir bien. Y ahora hay más. La gente no va a gustar. La gente se va a comunicar. Se va a comunicar con la palabra. Y no con el gesto. La vida nos habla en sueños. Hoy podríamos hablar de sueños. ¿Quién no ha tenido un sueño premonitorio? Yo sí. Algunos se han cumplido. Otros hubiera deseado que se cumplieran. Y de los pícaros. Ni hablar de los pícaros. Hoy, en nuestra novela, vamos a probar los sueños. De eso se trata. De soñar. Yo vivo sola. Sí. Y me paso todo el día pensando. Y cuando pienso, todo aparece iluminado en mi mente cuando no le escapo, ¿sabe qué? A los recuerdos de mis niñas. Sí, sí. A las texturas. A los sabores. A los olores. Sí, sí. A las palabras. A los silencios. Porque las influencias de la infancia son ineludibles. Porque, ojo, todos tenemos un lado oscuro y otro iluminado. Yo, generalmente, me centro en lo más profundo de mi luz. Pero, bueno, algunas veces tuve que tocar la oscuridad. Rosarla. Sobre todo, ¿sabe qué era? En algunos personajes que tuve que hacer en la ficción. Por ejemplo, que yo fui de Abel Hamlet o alguno de esos. Recuerdo que era algo. Una vez le hicieron una apuesta a Ernest Hemingway. A ver si era capaz de escribir una historia en seis palabras. ¿Sabe qué escribió? Vendo zapatos de bebé sin uso. Obviamente ganó la apuesta. Yo pensaba, ¿no? Si nosotros somos capaces de escribir nuestra historia. O una historia en seis palabras. Ah, no sé. A ver si me ocurrió algo. El dolor del pasado nos hace invencibles. ¿Qué le pareció? Bueno, mi pasión por ser locutora de radioteatro viene de mi infancia. Yo vendría a ocho, nueve, diez años y en clase se escuchaba el radioteatro. Yo me acordaba para estar los de bebé. Y nos juntábamos con mi abuela, mi tía y mi mamá a escuchar el radioteatro. Realmente empezaba a las dieciocho horas. Me acuerdo que había una novela que era de una familia, los Pérez García. Era muy cómico. Y nos matábamos de risa. Después había otra que trabajaba sacando Ciro y Elena Cruz. Era un radioteatro más romántico. Ahí yo volaba la imaginación. Yo me imaginaba que era una de esas actrices. Después me ponía los vestidos de mi mamá, me imaginaba que era una de esas actrices. Era una época hermosa, hermosa, llena de magia. El radioteatro vestido es expresar versos, sentimientos, emociones, presentaciones. Y me ha sido fácil el camino hasta llegar aquí. Los he dejado a mis padres muy lejos. Solamente con mi hermana aquí. Tuve que sobrevivir a este mundo desconocido para las otras. Entonces, me llevó mi primer papel patagónico. Uno de los más de cuatro de los títulos. El historial de la teatro. La señora Blanche. En un gran día llamado E.O. Fue E.O. que hace el final de su respuesta en mi carrera. El mensaje final que quiero transmitir a César. Confíe en usted. Todo lo que puede lograr. Ya recuerdo las palabras de mi abuelo que me han dicho cuando yo tenía 7 años. Y lo crees. Lo creas. Bueno, vamos a hacer una entrevista, ¿no es cierto? Bueno, mi nombre es Alcira Clotilde Marino. En el radioteatro. El tiempo pasado que vuelve soy el personaje de Teresa. Sí. Bueno, usted me está preguntando cosas sobre mi vida, ¿no es cierto? Usted me pregunta qué es el tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo. El tiempo para mí son los 10 años. ¿Qué hace que estoy esperando que Antonio me pida casamiento? Tengo todo preparado. Todo el ajuar. Quiero que me despose. ¿Por qué tiempo pasa? Ya estamos grandes. Mire, le voy a contar porque total estamos acá, este... Estamos en confianza, ¿no? Bueno, resulta que yo, de noche, tengo sueños calientes que se me pasan al cuerpo, una sensación rara, ¿vio? Tengo miedo, tengo miedo que ese calor se me enfríe con el tiempo. Mire lo que me pasó. Acá tengo, bueno, no le muestro por pudor, pero tengo una bolsita de linón que mi mamá me bordó con alcanfor. Se me secó el alcanfor del calor que me viene a la noche. Mire, ahora me cambié por unas lavandas frescas. Espero que Antonio tome una decisión antes de que se me sequen las lavandas. No sé si me explico. ¿Seré clara? ¿Estará bueno esperar tanto tiempo? ¿Estará bueno esperar tanto tiempo? Oh, sí. Sí. Soy Ernestina de los Álvarez Carranza. Así es. Dueña, ¿sí? Dueña de este estudio de radio. Y lo más importante, que soy actriz de radioteatro. Soy una persona solitaria, así es Creo que la soledad la traemos al nacer Podemos aceptarla O huir de ella Yo elegí lo segundo Y una forma de hacerlo es encontrar A los otros Que son ustedes Y lo haremos a través de este medio Tan querido por mí La radio Aquí estamos Uniéndonos Con cada uno de los oyentes Para alejar la soledad Les invito a compartir Encuchándonos Esta experiencia Será magnífica Los espero Aconsejamos Que quien se impresione fácilmente Apague la radio O se abrace con alguien Para escuchar el primer capítulo De los fantasmas Esta es la historia De una familia ambiciosa Y sin escrupulos Que no vacilan en engañar O derribar a quien se interpusiera En sus planes Ellos son Los San Chester de Manso Dueños de tierras robadas Y de las vidas que allí habitan Esta historia empieza En un concierto En el campo solitario De la fama Una mujer De la alta sociedad Llamada Antonieta Junto a Selva Su hermana Teresa Su mucama Y Leonor Su hija Emprende en un viaje Acabotador Para cazar a Leonor Con el poderoso Alfonso Sánchez De la mano Un acaudalado propietario De la finca La Mari Que vive allí Con su hermana Carmen Y sus únicos empleados Desde hace años Pony la ama de Chávez Y Rey El peón de campo Dijo Son las 19 horas En la estancia La Mari Pony prepara La gran mesa principal Para recibir a las invitadas Pero Alfonso y Carmen Aún disputen Los planes de la gran noche Por favor Alfonso Abrele la puerta Inmediatamente Está todo listo Y Pony Solo espera Que le confirme Ese menú Estoy nervioso Carmen Nervioso Y angustiado Soy un hombre solitario Y amo mi vida No quiero casarme No quiero formar Una familia Quiero estar solo Por favor Solo Parecen los reclamos De una jovencita Caprichosa Necesitamos ese Abrellido En la familia O perderemos Todo lo que hemos Construido Te ordeno Que salgas de ahí Con una sonrisa Y disfrutes De la velada No No puedes obligarme A disfrutar No puedo Si que puedo O disfrutas O revelo Tu secreto Mejor guardado Mientras tanto Las invitadas Estaban al final De su abortador Viaje Usando sus Verdaderos deseos Los caballos Llevan la carreta A gran velocidad Paya de las Mi amada hija Cómo te enamoras de él Apenas veas El tamaño del campo No soy como tú Y me digas Amada hija Si mi amadas No me obligarías A casarme Con un hombre Que tiene la edad De mi padre No te angusties Leonor El señor Alfonso Es un buen hombre Te sentirás cuidada Protegida Quiero casarme Con un hombre A quien no haga pereza No entiendas Claro que te entiendo Pequeña Yo huí de mi casa Cuando mi padre Quiso venderme A una familia rica Para que me case Con uno de los hijos Treinta años Mayor que yo Preferí Esta vida De servir A tu familia Pero soy libre De dormir sola Cuidado con lo que cuentas Teresa No le des ideas a mí Porque si algo sale mal Esta vez te culparé a ti Perdón señora Todo saldrá bien Ya hablé con Pony El ama de llaves Y las habitaciones Están listas Al igual que la cena Y las actividades del día El señor Alfonso Lo recibirá con gran cariño Al igual que su hermana Carmen ¿Cómo haces tanto Teresa? Trabajo para ellos En los veranos En verdad Así los conocí a tu madre Y planearon con Carmen Tu casamiento con Alfonso Siento que es mi culpa Perdón pequeña Qué injusta es la vida Yo daría años de ella Porque alguien se ocupe De mi vida amorosa Me siento sola Es mucho peligro Tener un hombre Quiero abrazar Por las noches ¿Por qué no te casas tú Con ese hombre viejo Y a mí me dejan en paz? Es tu madre Quien se opone ¿Yo? Yo lo haría con gusto Querida Pero la vida De mi hermana No me da la posibilidad De intentarlo Creo que no corresponde Porque ya se me pasaron Los mejores años Es algo que creo Es la verdad ¿Acaso te has mirado Al espejo? Usted es una hermosa mujer Selva Si lo desea El amor Llegará a su vida Lo sé Solo Pero no pierda Las esperanzas Las esperanzas Me perdieron a mí Hace años Soy una romántica Me perdía Pero siempre me han dejado Siempre me he enamorado De hombres Que no correspondían A mi amor Ay, estoy tan cansada Tengo tanta bronca Que espero Que nunca sea feliz Ya callense las tres Estamos llegando Rían Y saluden Como mujeres del mundo Mientras tanto En los rincones De Namari Pony Y su hijo Remo Ultiman detalles ¡Eh! ¡Qué miedo, mamá! Esta tormenta Un día como hoy Me voy a un augurio Deberíamos hacer La cruz de sal de la puerta No confío En esa mujer De su lado Tranquilo Todo va a estar bien Pensad que Lo que está en ella Con las historias Que corren alrededor De Namari Pero ellas la conocen Saben la historia De Ni las nombres Ahora a ver Si se nos aparece Yo no le tengo miedo A la fantasma, mamá Más miedo le tengo A la gente A estas mujeres de ciudad Que desde que aparecieron No hacen más que molestar Creen que con el dinero Se puede comprar todo Pero no es amor ¿Verdad, Remo? El amor no tiene precio Yo me enamoré del honor Pero no por su dinero Me enamoré por su bondad Su resuelta Tenés que olvidarte de ella Ahora va a ser la esposa De tu patrón Pero aún no lo es La vida va a muchas vueltas Finalmente Están reunidos Al rededor de la mesa Y la gran cena De bienvenida Todos ríen Y comen las delicias Preparadas por Pony Que está parada Junto al señor A la espera De alguna hombre Pero Remo Hace lo mismo Junto a su hermana Y de pronto Carmen golpea La copa para el sol Voy a tomar la palabra Y pedirte Querida Y dulce Leonor Si serías tan amable De aceptar a mi hermano Como esposo Ya que es tan tímido Que no se atreve A hablar con él Lo hago yo Leonor ¿Te casarías con él? Después de un trueno Ensordecedor Hay un apagón En el campo Las rabiazones Agitadas de las invitadas Se mezclan con los llantos Del olor Alfonso Está tendido Sobre la mesa Tiene un cuchillo Clavado en su espalda Muerto En su mano Hay una nota que dice Es el primero Pero no será de luz Jorgen Aterramos hacia la puerta No puedo abrirlas Están grabadas Las puertas y las ventanas Están cerradas Antonieta Selva Teresa Carmen Leonor Pony Y Remo Temen por su vida Saben que el asesino O la asesina Está allí entre ellos Al acecho De su próxima víctima ¿O habrá alguien más En la casa? ¿O los fantasmas Volvieron Para vengarse? Se pierda en el próximo capítulo De los fantasmas de la María Por Radio La Perla Tu compañía Tu radio amiga Palmolive Palmolive El suave jabón de belleza Presentó su teatro Palmolive Nenay La tradición Ocaleña Es tener siempre a mano Una botella de licor Ocho hermanos Hace bien Porque hace bien Ocho hermanos Revisa temporada Causa sensación Con últimos modelos Llegados por avión Que enamore más Luzca cabellos hermosos Perfumados Bien peinados Con Palmolive El suave jabón de belleza Palmolive Presenta su teatro Palmolive del aire El segundo capítulo de Los fantasmas de la María En el capítulo anterior Alfonso aparece muerto Sobre la mesa Con un mensaje No es el único que morirá El miedo Y la incertidumbre Ronda la camarí Y sus habitantes ¿Quién será la próxima víctima? ¿Quién está detrás De este macabro piano? Pero no sería mejor Dejarlo en el cuarto En su cama Para que le estén secuando Yo puedo llevarlo señora Nadie debería salir De la habitación Alguno de ustedes Es el asesino O la asesina Tenemos que permanecer aquí También tú estás Dentro de las sospechosas Hermana querida Te son las razones Para que le hubiera muerto Alfonso El resentimiento De que dispuse a Leonor Es conocido por todos Jamás mataría un hombre Sobre mi heredad ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tristeza! ¡Era tan buen hombre! ¿Quién querría hacerle daño ¿Y por qué? ¿Suscríbete a la hermana Teresa? ¿Era el áudito que llora por su pármida? ¿Acaso había algo más entre ustedes que desconozco? Mientras la discusión se daba en el salón principal Pony y Remo Llevaron el cuerpo sin vía de alfonso su habitación Y de pronto se escucha ¡Aaaaaaah! Pony ha muerto Mientras buscaba una manda para cubrir al difunto Se oyó un golpe Y allí Remo Y allí Remo A ver qué sucedía Encontró a su madre muerta Con una daga en la espalda Y un cartel que decía Ahora Vamos por quien menos sabe No se pierdan el tercer capítulo De Los fantasmas de la maní El suave jabón de belleza Palmolive presentó su teatro Palmolive en el aire Todos saben por qué están satisfechos El joven obrero dice a su compañera alegremente Mira, cobré el mes de aminato Y desde mañana comienzo mi vacaciones malas ¡Oh! Esto es magnífico La dicha llega a todos Hay una bandada de niños que corren Entre gritos alegres ¿A dónde vas, cachito? A buscar el juguete que me toca este año ¿Y dónde es? En la oficina de correo Parece que te dan una muñeta Pero ¿Quién les pidió a los reyes magos? ¿Tú sabes? ¡Vivita! Me voy a comprar un rancer Para mi felicidad Me voy a comprar un rancer Un rancer para mi hogar ¡Qué suerte tener un rancer! Es dicha y felicidad Me voy a comprar un rancer Un rancer para mi hogar Mi madre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se refiere esa nota con que ahora van Porque menos sabe? ¿Menos sabe, Ricky? De los fantasmas de esta casa A eso se refiere Seguramente es el espíritu de la señora Luisa Y a quien no conozca la verdadera historia Lo asesinará Y alguien no cuente la verdad ya mismo No quiero morir Cuenten qué pasó ¡Ablen ya! Le voy a contar la pura verdad La señora Luisa Es la madre de Carmen y Alfonso Siempre se habló de que su fantasma ronda esta estancia En busca de venganza Su esposo era engañada con la antigua ama de Chávez Es Fátima La madre de Pony Y en verdad Alfonso Es hijo del señor y de Fátima O sea, hermano de Pony Así es que Tío de Remo Por lo cual el verdadero heredero De todo esto es Remo Es entonces el asesino Que necesitarás una mujer para que te lleve a la casa, ¿no? Yo estoy disponible Si quieres que sea tu esposa ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Cortórenos otra vez! ¡Que nadie se mueva, por favor! Y como era desplaz Alguien de la iglesia Raymond está tendido sobre la esposa Con una soga en su cuello Y no hay más personal Si no crecen fantasmas No tienen nada que tener No se pierda la próxima semana El último capítulo de Los fantasmas de la madre El suave jabón de belleza para el bolive Presentó su teatro Para el bolive en el aire Mucho se habla en estos días Del atrapante radioteatro Los fantasmas de la marí La gente nos para por la calle Para ponerle rostros a sus personajes Algunos amados Otros odiados Imploran porque no muera el honor Que los fantasmas Tengan el poder de revivir a los muertos Se han enamorado de sus personajes Y no están dispuestos a aceptar cualquier final Por eso En Radio La Perla Tu compañía Tu radio amiga Impulsamos el concurso Un final Para los fantasmas de la marí Para elegir democráticamente Y entre todos El final de esta apasionante historia Como una lección de vida Ante la maldad La mentira El amor Los miedos En fin La vida misma Aquí Vamos entonces Con los posibles finales Propuestos por los radios oyentes Y elegidos por sus protagonistas Para concursar Hasta encontrar Quien será el ganador A escuchar con atención Mis queridos y queridas Que el destino de Selva Anto Nieta Remo Pony Alfonso Leonor Carmen y Teresa Están ahora en vuestra Más Hola chicos ¿Vieron que finales Los han mandado Nuestros oyentes? Increíble Bueno Bueno Ya Ya Estamos por terminar el programa Nos faltan los finales Nada más Ahora hablo con el control Y pasamos los finales Bueno Ahí va el mío Adelante Adelante control Adelante He seleccionado El final De José Me ha gustado seleccionar Este final Porque ganó La malvada Ganó Una fe fatal Una conquistadora Una devoradora De hombres Bueno Acá El final de José Alfonso Nunca le gustó el campo Siempre fue dominado Por Carmen Su hermana Soportaba Todas las humillaciones De ella Que creía Dominaba Todo Y a todos Pero Alfonso Un verdadero pan triste Submetido Humillado Tenía un plan de venganza Envenenaría a Carmen Y a Antonieta Y huiría con Teresa Pero no tenía muchas luces Alfonso Realmente Hacía honor Al apelativo de pan triste Pero su plan Tenía una falla Le haría un desplante A Selva Una fe fatal Alfonso Rechazar A una fe fatal Y Esto es lo que pensó José Eso no se puede hacer Justo a ella Arrogante Y conquistadora Con un verdadero ingenuo Se lo comentó Que siendo que nada pasaría Ay José ¿Qué hiciste José? Pero Selva Tenía otros planes Y ya lo quería conquistar Para matarlo Porque tenía un testamento Del padre de Carmen Un viejo libidinoso Libidinoso Como quizás Algunos de nuestros oyentes Ojo ahí Ojo oyentes Que a cambio de sexo Con Selva Testamentó Que si Carmen Y Alfonso Fallecien El campo sería de Selva Alfonso Mataría a Carmen Y a Antonieta Y luego Selva A Alfonso Echándole la culpa a Remo Hijo no querido de Alfonso y Pony Era sabido Que Remo Odiaba a Alfonso Por no haberlo reconocido Y hacer sufrir a su madre Pony Pobre Pony Cómo ha sufrido Pony Por ese hijo Aquella noche Selva La malvada La fin fatal Pudo envenenar a Alfonso Y este ya había dejado Gaseosa envenenada Para Carmen y Antonieta Pobre Antonieta Por frecuentar este círculo Falleció Y Selva Selva se quedó con la suya Y con todo lo que Alfonso dejó Y este Ha sido el final De nuestro oyente José de Clayton Bueno José Esperamos seguir Recibiendo tus contribuciones Y no se olviden De seguir En Radio La Perla Su radio Amiga Amiga Bueno esto va para mi radio Y el 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 radio Yo tengo un gran secreto Un secreto que guardo hace años Estoy enamorada de Alfonso Le diré varias Ondas Pero nunca recibí respuesta Alfonso Por eso quiero que León Se case con él Así puedo tenerlo más cerca a mí Yo no quiero morirme Estoy muerta No puedo ir tan cerca Ni de mi hija Ni de mi amado Alfonso Ya sé Ya sé Me convertiré en fantasma La volaré por la mansión Y así sabré que hacen ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una genia! Después de meditar Sobre los posibles finales Que podrían ocurrir Me gustó este delvira Que me escribe desde Tandil Sin duda Que a mi humilde parecer El que mejor le cabe Es que ellos sigan vivos Porque con ellos Sigue viva la historia Nacen nuevos enigmas Es fabuloso Poder entrar en la mente De aquellas personas Que consideramos Diferentes o distintas A nosotros Correctas o incorrectas Y con esto Dejo una reflexión En la vida El verdadero desafío No está en amar O congeniar Con quienes nos aman O nos agradan Eso es fácil El desafío Siempre está en comprender Entender y aceptar Aquellos que consideramos Incorrectos Y saber que mucho De ese incorrecto Vive en nosotros Finalmente No te planeé todo Es la joven Leonor Pero No lo logró Solo Lo que los radioyentes No saben Es que la Sincere y bella Leonor Ya estuvo casada Anteriormente Con un joven Anciera Llamado Perkins ¿Cómo se comunicaban Por medio De esquelas Durante mucho tiempo Guiada por el mismo? Leonor recibe instrucciones Tales como Enamora Remo Se bate bien Corazón de la Pony Con tu madre Bueno Obedece en todo Lo que dice Finalmente Entre ellos dos Planearon todo ¿Por qué? Por el simple hecho Del dinero Solo Por el simple hecho Del dinero Que nos deparara el destino ¿No? ¿Cuál será el fin De esta historia? ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Es un sinfín de historias Que rodean A esta familia aristocrática Y llena de secretos Y aquí A mí me toca ser Pony Su ama de llaves Sí, sí Yo soy Pony Ama de llaves Discreta Silenciosa Y atenta Todo lo que ocurre En las más oscuras Salvas de estos personajes El secreto Me quita el aire Y no permanecer Inmultable Ante todo lo sucedido He criado a mi hijo Remo sola Acariciando desde niño Su frente sudorosa Causada por sus Terribles pesadillas Siempre cumpliendo Con mi labor De ver Y callar Son las llaves De esta casa Las que me pesan Las que torturan Mi alma Cada puerta Un secreto Cada habitación Un silencio Es pasmórico Tengo por mi hijo Remo Tengo porque sepa La verdad Hoy ella Las hermanas Antonieta y Selva Comentaban Su plan macabro De cazar al honor Con el acaudarado Alfonso Ni los cortinados Rojos sangre Ni el peso De su tela Que cubre las entradas De todas las habitaciones Prohibidas Ni las puertas oscuras De doble materia Que impidieron Que las escuchara Si ellas supieran Que en realidad El honor Es mi hija Fruto del amor No correspondido O quizás De un abuso Del propietario De la finca Amari O sea Al señor Alfonso Me duele el alma Lloran mis ojos silenciosos Por la vergüenza Y que mi hijo El alma que sale En las noches En busca de justicia O será La muerte misma La que ha atravesado Los cortinados rojos De pesadas telas Por las puertas De doble manera Si señores Yo soy Pum Simplemente El alma secreta De esta familia Yo creo Crímenes de los crímenes De los crímenes De las tres malvadas Quienes hicieron De su vida Una verdadera desdicha ¿Cómo aprieta? ¿Cómo aprieta? Por favor Quiero aclarar que para Ernestina O sea Mi persona El ganador Sería que ser El señor Matías Balmaceda Porque él consideró Que Carmen Antonietti Selva Son personajes Que utilizaron Las miserias Y las debilidades De cada uno De los otros Para cubrir Sus necesidades Emocionales Y sobre todo Financieras Todos y cada uno Los sufrieron De distinta manera Y cuando ya Se creían Perdidos Se unieron Para dar una respuesta Que sea ejemplificadora Sin ningún Conato de violencia He ahí Para mí La importancia Así hicieron Toda esa trampa Esa tramoya Y ellas salieron Asustadas Acusándose Entre ellas Y tuvieron que alejarse Del resto De los familiares Me pareció excelente Y también Muy relacionado A ciertos problemas De las familias ¿No es así? ¿Qué opinan? El sol pasó Sale para todos El sol pasó Pasándolo aquí Nuevo calzado Mi bomba Y virusos Nuevo calzado Sale para vos Venga del aire Venga del aire o del sol Del vino o de la cerveza Cualquier dolor de cabeza Se quita con un geniol Terminamos, sí El tiempo pasado Que vuelve el radioteatro Bueno Chao Mañana nos vemos No, Antonio Tomamos una copita De licor De las hermanas Antes de que venga Antonio No quiere que tome No Gracias Sos un amor Y ahora Dejamos que ahí Desde la comodidad De su hogar O donde sea Que se encuentre Elijan El final De las historias De injusticias Que ven cada día El final De las mentiras De las que son víctimas O victimarios O mejor aún Elijan cómo seguir escribiendo La historia del mundo Del que somos parte Con el deseo De que sea más justo Más humano Más pacificado Más solidario Más Para todos Los que vivimos En este mundo Gracias por acompañarnos Y no dejen de sintonizar Radio La Perla Tu compañía Tu radio Amiga Hasta mañana ¿Quién te pone más? Buscas cabellos hermosos Perfuma No, no, no Pará, pará, pará Comigo amigo Sentido No, no, no No, me puse la ventosa Pero no me hizo nada No, no Way up high And the dreams that you dream One, zero, no, no, bye Ya está, ahí ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no